Porque puedo besar otra boca Sin sentir que beso la tuya Sé que te olvidé Porque puedo mirar otro ojo Sin pensar en los ojos tuyos Sé que te olvidé Qué difícil fue dejarte de ser esa pasión Que a tu cuerpo mendigaba Qué difícil fue No me importaba el dolor Ni la enorme decepción Que tu depresión me daba Ingrata mujer Dios sabe cuánto te quise Cuánto yo te amé Cuánto quise no quisiste Ahora ya pa' qué Dios sabe cuánto te quise Cuánto yo te amé Cuánto quise no quisiste Ahora ya pa' qué Quédate con tu desprecio Con tu desamor Que otro se acueste En el lecho de tu perdición Quédate con tu desprecio Con tu desamor Que otro se acueste En el lecho de tu perdición Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Ya vendí todo mi mueble Pues me mudo pa' Macondo Me preguntan dónde queda Yo les digo que en el Congo Recorrido los lugares Por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón Dónde es que queda Macondo 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 Yo me voy para Macondo 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 Yo me voy para Macondo Ay yo me voy, ay yo me voy, yo me voy para Macondo Ay dejando a mis amigos por lo llano y por lo hondo Yo me voy, ay yo me voy, yo me voy para Macondo A dejarle a los Jiménez un buen plato de mondongo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa está siempre a rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Navidad, que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa está siempre a rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte ¡Guillermo! ¡Viva Cuta! Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Muchacha de quince años Muchacha de quince años Búscate un abrigo Que viene el invierno ahora Y que agarra el frío Que viene el invierno ahora Y que agarra el frío Hay que tiririri Hay que tirijala Hay que tiririri Hay que tirijala Muchacha de veinte amores Y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores Y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Hay que tiririri Hay que tirijala Hay que tiririri Hay que tirijala Muchacha de quince Búscate un abrigo Muchacha de quince años Búscate un abrigo Que viene el invierno ahora Y que agarra el frío Que viene el invierno ahora Y que agarra el frío Hay que tiririri Hay que tirijala Hay que tiririri Hay que tirijala Muchacha de veinte amores Y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores Y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Hay que tiririri Hay que tirijala Hay que tiririri Hay que tirijala Música 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 ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas por el sendero donde el viento solo es fuego y a mi me toque sufrir y a mi me toque sufrir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tú, 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 tú Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡A comer! ¡Ah, pero me lo vais a decir! ¡Ah, pero me lo vais a decir! ¡Ah, pero me lo vais a decir! Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Tú me mandaste a decir En un papelito blanco ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo, yo en el campo ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo, yo en el campo También me decía el papel También me decía el papel Que tenías a quien querer También me decía el papel Que tienes a quien querer Que en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño ¡Ja, ja, ja! ¡Rrrrr! ¡Rrrrr! ¡Rrrrrrr ! ¡Olvida de Blanco Carmelo! Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría En tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño Bueno, 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 vamos a... Vaya, pa'cá, vayay, pa'cá Vaya, pa'cá, vayay, pa'cá Vaya, pa'cá, pa'cá Chau, 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 chau Yo te estoy mirando desde lejos Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de esperar por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Con un sorbito de esperar por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de feliz Ven mi amor, acércate un poquito a mí Que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Y ten eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú, ole con ole, ole yo Ole con ole mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ole con ole chispa Gitan eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar Porque este rico bayón de Madrid Porque este rico bayón de Madrid Porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú, ole con ole, ole yo Ole con ole mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Sabrosura Sabrosura Loquito por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loquito, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loquito por ti, por ti, por ti Marta, la cariñosa Con sabor a cumbia Ay, ay, ay Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loco, loco, loquito por ti Mamacita Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Y parte Y orro por quederte Por amarte y por desearte Y orro por quederte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Y orro por quererte Por amarte y por desearte Y orro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia Pa' el Ecuador Juega Juega Hasta las seis de la mañana Vaya Juega Juega ¡Hey! 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 Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue revo ausente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Tu rostro bendito, que yo he marquitado y solo he dejado Es de noche y en su salda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Tu rostro bendito, que yo he marquitado y solo he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras heras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Yo siento en el alma una pena honda Una pena honda que me hace llorar Yo siento en el alma una pena honda Una pena honda que me hace llorar Porque yo te di amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así Si tu loco amor me tiene delirando Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así Si tu loco amor me tiene delirando Cuando yo te nombro en mi loco delirio Empiezo cantando y termino llorando Cuando yo te nombro en mi loco delirio Empiezo cantando y termino llorando Porque yo te di amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así Si tu loco amor me tiene delirando Yo se que tu dices que me mataras Pero antes tu quieres verme delirando Yo se que tu dices que me mataras Pero antes tu quieres verme delirando Porque yo te di amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Yo quiero que tu sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor, me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Ay tu loco amor, me va a matar Yo quiero que tu sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor, me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Ay tu loco amor, me va a matar Déjala que se vaya Ay tu loco amor, me va a matar Ay tu ves, ay tu ier Si te vas porque no agarras tu maleta y no vuelvas más Si te vas porque es que has dado tanta vuelta, si te vas, te vas Si te vas porque no agarras tu maleta y no vuelvas más Si te vas porque es que has dado tanta vuelta, si te vas, te vas Puedes llevarte mis caricias y mis besos y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alhajas y el dinero, toma la ruta que tu creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Puedes llevarte mis caricias y mis besos Y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alajas y el dinero Toma la ruta que tu creas no es conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre de este hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre de este hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Quiero la libertad, que te vaya bien La libertad, que te vaya bien Por seguir ese bandido, engañada te dejó Con sí mismo pretendiste que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre, confiada te desprecié Por bandoleras te dejó, por bandoleras te engañó Por bandoleras te dejó, por bandoleras te engañó ¡Vete! 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 ¡No te quiero más! Que te sirva de experiencia esta triste desventura Debe estar en tu conciencia un amor que se perdió Y que viven en chorrito, así lo dijo Tulito También dice cartulina, en quien miraba bailó Por bandoleras te dejó, por bandoleras te engañó Por bandoleras te dejó, por bandoleras te engañó ¡Ve! 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 Así mismo pretendiste que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre confiada te desprecié Que te sirva de experiencia esta triste desventura Debe estar en tu conciencia un amor que se perdió Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó ¡Ah! ¡Pero me lo vais a decir! ¡Oye! ¡Fuego! ¡Pacífico! 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 El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye el susurro de los yerbales Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye el susurro de los yerbales Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las vistas del valle Música 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 Tengo los besos que tú me diste Aquí grabados en aquí grabados en aquí grabados en mi corazón He lamentado tu despedida He lamentado tu despedida y no me has dado una razón Y con tristeza yo me recuerdo la noche aquella cuando te fuiste De esa tristeza nace el guayabo que hace sufrirá mi corazón Música Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor Me voy a morir Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor Me voy a morir Música Tengo los besos que tú me diste Aquí grabados en mi corazón Tengo los besos que tú me diste Tengo los besos que tú me diste Aquí grabados en mi corazón He lamentado tu despedida Y no me has dado una razón He lamentado tu despedida Y no me has dado una razón Y con tristeza yo me recuerdo La noche aquella cuando te fuiste Y con tristeza yo me recuerdo La noche aquella cuando te fuiste De esa tristeza nace el guayabo Que hace sufrirá mi corazón Que hace sufrirá mi corazón De esa tristeza nace el guayabo Que hace sufrirá mi corazón Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor Me voy a morir Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor Porque sin tu amor Me voy a morir Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor Me voy a morir Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo, y ves siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo, hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo, y ves siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás Pensándote, pensándote La paso pensándote, queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro, regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida, tú eres mi amorín y todo Nunca me cambies por otro, regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida, tú eres mi amorín y todo Y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás Pensándote, queriéndote ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Marítico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Marítico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si estás sufriendo, ¿ya para qué? Y si tú lloras, ¿ya para qué? ¿Y ahora para qué me han hecho llorar? Ahora sé que estás sufriendo y que tú me buscas para quererme No me importa lo que te pase, sufre y aguanta para ver si aprendes Si tú no sabes querer, si tú no sabes querer, si tú no sabes querer Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si estás sufriendo, ¿ya para qué? Y si tú lloras, ¿ya para qué? ¡Mira que el legalo me toda Brazimano! Bien, 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 bien ¡Eh, eh, eh! Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma De tu casita a la mía Es mucho lo que hay que hablar, pero por una cosita cualquiera va De madrugada cualquiera va De madrugada cualquiera va Ella era media gordita, ella era media gamba Ella era media gordita, ella era media gamba Pero si baja la guagua cualquiera va De madrugada cualquiera va De madrugada cualquiera va De madrugada cualquiera va Cualquiera va Ella era media gordita, ella era media gamba Ella era media gordita, ella era media gamba Pero si baja la guagua cualquiera va Pero si baja la guagua cualquiera va De madrugada cualquiera va Cualquiera va De madrugada ¡Vaya, vaya, 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 vaya! De tu casita a la mía es mucho loco hay que andar De tu casita a la mía es mucho loco hay que andar Pero por una cosita cualquiera va De madrugada cualquiera va Cualquiera va de madrugada Ay, 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 Carolina, niña linda Ay, caro, caro, Carolina, mi amor Ay, caro, 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 Carolina, mi amor Ay, Carolina, muchacha linda Tu piel morena que me fascina Cuanta inocencia hay en tu mirada Son pocos años que han podido pasar Y Carolina sigue creciendo Y cada día la quiero más Ay, caro, caro, Carolina, mi amor Ay, caro, 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 Carolina, mi amor Música Y aquí está el sabor Ay, caro, 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 Carolina, mi amor Oh, caro, 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 Carolina, mi amor Cuento los años que tienes ya No pasa el tiempo No pasa el tiempo Qué linda estás Tu cabellera Ensortijada Con tu sonrisa Y tu caminar Todos te admiran Y quieren gritar Con Carolina Quiero bailar Ay, caro, caro, Carolina, mi amor Oh, caro, 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 Carolina, mi amor Música ¡Hugo Poliné! ¡Ja! Música Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Cumbia Manzanita Para gozadoras Tantas caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Y yo no sé a quién me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Y yo no sé a quién me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Alba y vende su pollera Al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia pera balancea su dulzor Mi morena cumbia pera balancea su dulzor Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Alba y vende su pollera Al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia pera balancea su dulzor Mi morena cumbia pera balancea su dulzor Cumbia 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 baila la cumbia 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 Aguate cumbia baila la cumbia 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 Aguate cumbia baila la cumbia 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 Aguate cumbia baila la cumbia Cumbia, 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 se aguarde cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguarde cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia ¡Vamos! De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! Camina duro ¡Cenaida! La chancletera ¡Cenaida! Fruto maduro ¡Cenaida! La callejera ¡Ey! Negrita del manglar ¡Hormiga de ciudad! Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa ¡Cenaida! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia, 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 ¡Suscríbete! 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 el juramento Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y tú al leer mi carta final comprenderás que lo cumplí el juramento Adiós mañana que te vayas de aquí recuerda que yo solo me quedo para que no te olvides de mí amarrate esta cinta en el dedo toma esta cinta verde esperanza ponte la amarradita en el dedo para que te recuerdes mi alma que yo me quedo aquí sin tus besos Si amarras esta cinta en el dedo no te olvidarás nunca de mí porque ella te dirá que te quiero cuando te encuentres lejos de aquí toma esta cinta verde esperanza para que te sirva de recuerdo en ella va grabado mi nombre y llevará el sabor de mis besos amarrate la cinta en mi vida para que no te olvides de mí amarrate la cinta en mi vida amarrate la cinta en mi vida Gilberto déjala que se vaya amarrate la cinta en mi vida para que no te olvides de mí amarrate la cinta en mi vida para que no te olvides de mi vida amarrate la cinta en 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 mi vida En un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre, mordí mi almohada de semi-muerte Y en el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que llorar amargas lágrimas Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tu sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Lloré, mucho lloré de corazón Yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tu sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Mamacita Mamacita Don, 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 don 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 Esos dos ojitos lindos sechiceros Mira se parecen dos ojitos lindos sechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos sechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos sechiceros Mírales se parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos sechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos sechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen de luceros, esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, grita rosa que florecida Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, grita rosa que florecida ¡Cumbia! Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen de luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen de luceros Mira se parecen de luceros, esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, grita rosa que florecida Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, grita rosa que florecida Música 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 Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Música Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Música Para hacerte volver a mis brazos como aquel día Música Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Música Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Música Música Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Música Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Música Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Música Para hacerte volver a mis brazos como aquel día Música Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Música Será por siempre solo para ti, mi morenita Música Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Música Será por siempre solo para ti, mi morenita Música Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Música Y si me quieres solamente a mí Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Música Acabo con los buen días Ahora donde irá a parar Parece que ya al cesar Le quedan poquitos días Rafael tiene la razón Cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclor Lo tiene civilizado Quisiera preguntarte Rafael Cuál es el festival que has elegido tú Para el pueblo vallenato Música Si tu comportamiento contrasta con él Porque el folclore es del campo Música Bastante lamentable Que en ese festival Que en ese festival No suena mencionar el nombre de Luis Pitre Si con Francisco el hombre Vinieron a formar Sentir del acordeón La historia así lo dice ¡Claro! 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 Si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo Pero inconforme el pueblo ha de seguir Si le estropean sus aires vallenatos Y exige que sean honrados Música Si desde el ruedo al pollo Ya os vieron salir En las garras del jurado Música Luis Enrique Martínez El pollo vallenato El pollo vallenato Que siempre lo ha sido Volverá ese ruedo Música La tierra de Pedro Castro Orgullo vallenato Y justo ha lastimado Al pueblo consejero Música Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Música Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Música Música Y por ser tan bueno Es que sufro Música En silencio He sufrido He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Música Que pesar Si nunca he dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Música Soy sincero Música Y aunque tengo mil defectos Y aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Para dónde? ¡Jajaja! ¡Esto es para ti mamita! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Baila con la típica Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan coqueta Colegiala mentira que sí Baila la cumbia Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan coqueta Colegiala mentira que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan coqueta Colegiala mentira que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan coqueta Colegiala mentira que sí Colegiala mentira que sí Corregíala, 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 no siento el cometa, corregíala, me dijesí, corregíala. Solo un cigarro, calma mi espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar Dime qué has hecho con mi cariño Que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? No vienes sin una lugar Si es de noche, voscuro está ¿Por qué no vienes? No tú vienes, no tu vienes Si yo fuera un pajarito, no me metería en volar, me metiera en mi nidito, a llorar mi soledad. Quisiera ser pajarito, quisiera y no quisiera, y a tus hombros quiera un vuelo, quisiera y no quisiera, pa' besarte en la boquita, quisiera y no quisiera, ay lástima que no puedo, quisiera y no quisiera. En la palma de mi mano, yo quisiera retratarte, para cuando estés ausente, yo alzar la mano y besarte. Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, si yo un pajarito fuera, quisiera y no quisiera, me metiera en tu senito, quisiera y no quisiera, como un pañuelito de seda, quisiera y no quisiera. ¡Sí, señor! ¡Chita! ¡Qué sabor! Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, no me metería en volar, quisiera y no quisiera, me metiera en mi nidito, quisiera y no quisiera, a llorar mi soledad, quisiera y no quisiera. La joven por quien yo sufro, nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo. La joven por quien yo sufro, nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo. La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo. La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo. Voy a describirle mi canto, para el que no la conozca. Voy a describirle mi canto, para el que no la conozca. Tiene los ojos negros, cabello largo, y un lunarcito bello junto a la boca. Tiene los ojos negros, cabello largo, y un lunarcito bello junto a la boca. Ay, tan bonita para qué, si no tiene alma, tan bonita para qué, si no tiene corazón. Tan bonita para qué, si no tiene alma, tan bonita para qué, si no tiene corazón. Si no tiene corazón. Si no tiene corazón. Si no tiene corazón. Ay, tan bonita para qué, si no tiene corazón. Pero para qué. ¡Chau! ¡Uva! ¡Ay! ¡Ay! Un ser que nació sin alma le importa poco que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma le importa poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay, tan bonita para qué, si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón Para todos los solterones y las solteronas que los dejó el tren Me voy a casar, ay manita, me voy a casar Me voy a casar, Gabrielita, me voy a casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Ya no estoy vicario, compadre, me quiero casar Ya no estoy vicario, compadre, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Me voy a casar, Joselita, me voy a casar Me voy a casar, Joselita, me voy a casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Ya no estoy tan viejo, compadre, me quiero casar Ya no estoy tan viejo, compadre, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Yo no soy vicario compadre me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Yo quiero casarme Gabriela, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Doctor Domínguez Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Dices te amo con loca pasión Dices te amo con loca pasión Y no tienes, tú no tienes corazón